Nos encontramos con Sarita, la cita fue en su casa y como todas las noches a las 9 y 30, esta jovencita invidente pero llena de sueños y con su familia apoyándola sigue la historia de Leandro Díaz de una manera muy particular. Y a Dios no tengo muy poco que pedirle porque a pesar de todo me ha dado mucho. Si cada año estuviéramos ciegos por un día, gozaríamos en los restantes 364, así reza un conocido refrán y no solo Leandro Díaz lo ponía en práctica. ¿Qué te hace feliz? Uy, la música lo que me pone feliz. Me gusta bailar también, los instrumentos, cantar. También lo hace Sarita Celis, quien podríamos decir es la más fiel seguidora del maestro Leandro. Ella percibe en este juglar un manual para navegar por la vida a ciegas. ¿Cómo te identificas con Leandro Díaz, sobre todo cuando él era niño? Cuando vi el primer capítulo, que a los niños le tienen miedo a los truenos, como a mí, pero yo también le tengo miedo a los truenos, pero ya lo estoy superando. Dice la propia madre de Sarita que los dos ven con los ojos del alma. Hay muchas cosas en la novela que nosotros vivimos, o sea, digamos, una tía la colocó precisamente y eso me hizo acordar mucho bajo la luz y ella vea que ya no tenía ninguna reacción. Por ahí dicen que la televisión hace magia. Y sí, la vida los puso frente a frente 13 años después de la muerte de Leandro. Él, a través de una pantalla, en el canal RCN. Ella, en el sofá de su casa, con toda su familia. Bueno, el plan es estar arrunchaditos en la cama, metiditos en las cobijas y ahí... Y ver Leandro Díaz. ¡Canta, vamos, que tú puedes, Leandro! Él representado por Silvestre Dangón, y ella en el papel de su vida, sintiendo que el personaje de Leandro Díaz es un ejemplo de cómo la vida es de aromas, melodías y sentimientos, pero también de momentos tristes. Me da a pesar cómo el papá trataba mal al niño. Tú lo que eres, un desgraciado, desagradecido. Pero yo, desde niña, sí recibí amor. Así como Leandro tenía a la tía de Erótida, pues ahorita tiene a su hermana Laura, que cumple el mismo papel. Esa novela nos va a sacar muchas lágrimas, como también felicidad. Y me gusta mucho de la manera en la que está representando Leandro Díaz, Silvestre Dangón. Pero lo que definitivamente dista mucho de la historia con la vida de Sarita es su papá, o que lo diga don Manuel. Por el contrario de Sarita, se le alcahuetea más de lo que se debería. Se consiente muchísimo más de lo que se debería. La cita de todas las noches entre Sarita y la historia de Leandro es ineludible. Expresa sus emociones entrelazando sus manos con su hermana y su mamá. ¿Y el niño del que hablaba el día es usted? Sí, ese soy yo. ¿Oye, Magdalena, ¿lo te está bien? Sí, mi amor. A Sarita y a su familia, gracias. Gracias por invitarnos a su casa. Y cuando quieran volver y charlamos otro día. Aunque todo hay que decirlo, el invitado que anhela no es precisamente este equipo de periodistas. Y algún día quiero ver el programa con Silvestre aquí. Sarita, ¿eso es una invitación entonces para Silvestre? ¿Le estás invitando a que venga a ver Leandro Díaz acá contigo? Sí, claro, aquí en mi ranchita. No, no, no.